Hace 12 años, la operación de rescate de Gilad Jalit desató un debate ético global sobre el valor de la vida individual frente a la seguridad colectiva. Con más de 120 personas actualmente en cautiverio, incluyendo militares y civiles, Rusia y representantes de Hamas podrían protagonizar un hito diplomático en Qatar. Este análisis explora la compleja historia de Jalit, desde su captura como joven recluta hasta el intercambio por más de mil prisioneros palestinos, examinando las implicaciones morales y políticas. ¿La historia se repetirá con un intercambio masivo respaldado por Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y los representantes de Hamas podrían celebrar negociaciones en Qatar sobre el regreso de los rehenes capturados. Según los últimos datos, los militantes mantienen actualmente cautivas a más de 120 personas, incluyendo personal militar y civiles. Esta información fue suministrada por una agencia de noticias occidental, según un artículo publicado recientemente, donde además se informó que desde el ataque de Hamas a Israel, el mensaje central de Vladimir Putin ha sido que este es un ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Este enfoque se ajusta al patrón general de Moscú que ataca lo que denomina hegemonía estadounidense. En otro informe de otro medio occidental, se detalla que el canciller ruso Sergei Lavrov ha destacado que la solución al conflicto se basaría definitivamente en las resoluciones de la ONU. Así como en la idea de dos estados que convivan en paz y seguridad, Lavrov recalca que la postura de los países occidentales, fundamentada en el principio del apoyo incondicional a Israel, no contribuye a la resolución del enfrentamiento palestino-israelí. En el mismo artículo, Lavrov denuncia que la franja de Gaza se ha convertido en objetivo de operaciones de respuesta por parte de Israel. Las tensiones crecen significativamente en Cisjordania y aumenta el potencial de conflicto en la frontera entre Líbano e Israel. Además, señala que Rusia no puede estar de acuerdo con aquellos que consideran que la seguridad se alcanza exclusivamente luchando contra el extremismo y critica el incumplimiento de las resoluciones sobre Palestina aprobadas por las Naciones Unidas. En medio de todas estas declaraciones oficiales se dejó filtrar la información de que Rusia podría desempeñar ese papel fundamental en la liberación de los rehenes, lo cual es lo más esperado por los familiares de las víctimas, dejando a un lado pasiones políticas que en general son las que tienen divididas a toda la región por la influencia de Estados Unidos. Cuando la gente habla hoy de israelíes capturados por militantes, todos los residentes de este país recuerdan casi de inmediato el acuerdo Yalit. Hace exactamente 12 años terminó una operación de 5 años para traer a casa a un cabo de las fuerzas de defensa de Israel llamado Hilal Yalit. El 11 de octubre de 2011 pudo abrazar a sus padres, su hermano mayor y su hermana menor. En ese momento, el movimiento por la liberación había capturado al mundo entero. Hilal se convirtió en ciudadano honorario de Roma, Miami, Pittsburgh y El Bob. En París se inauguró una placa conmemorativa en honor a su liberación. Pero aún hay debate sobre la justificación del intercambio de un hombre por 1.027 prisioneros palestinos, muchos acusados de crímenes por Israel. ¿No fue esto un detonante de nuevos acontecimientos trágicos, incluidos los ocurridos el 7 de octubre de 2023? Lo más sorprendente es que Hilal Yalit era un recluta inexperto, solo tenía 19 años. Ni siquiera resistió cuando, levemente herido en el hombro, fue capturado y sus compañeros fueron ultimados en combates. Ese día, 25 de junio de 2006, militantes de Hamas entraron en Israel a través de un túnel de 800 metros de largo excavado en la franja de Gaza y atacaron una base militar de las FDI. La operación de liberación no dio resultados en los primeros días. Al principio ni siquiera estaba claro si el hombre estaba vivo. Sin embargo, los líderes de Hamas pronto proporcionaron pruebas irrefutables de que Hilal no había sido eliminado. Era una carta escrita en su mano. Se dijo que lo estaban tratando bien y que un médico palestino estaba tratando su hombro. Al mismo tiempo, Hamas planteó exigencias aparentemente imposibles. El soldado sería devuelto solo a cambio de mil militares palestinos encarcelados, así como prisioneras, palestinas y menores convictos. Naturalmente, Israel rechazó categóricamente todas estas demandas. Pasó el tiempo y, de repente, la campaña para liberar a Gilal, por iniciativa personal de sus familiares, organizaciones religiosas y de derechos humanos, se convirtió en un movimiento global de masas. En muchos países se llevaron a cabo acciones y manifestaciones en apoyo a Yalit. Se organizó una marcha en su honor con la participación de más de 10.000 personas. Fue entonces cuando la Federación Rusa, bajo liderazgo de Dmitry Medvedev, entonces presidente de la Federación, pidió pacíficamente la libertad de Gilal Yalit. El paso inmediato luego de la mediación de Rusia fue tres cartas, cintas de audio y un DVD de un cabo vivo, mientras Israel liberó a 20 prisioneras palestinas. Pero aún así se negó a liberar a los líderes militantes. Hamas no respondió suavizando el ultimátum. Los padres de Yalit montaron una tienda de campaña a la entrada de la residencia del primer ministro en Jerusalén, donde se sentaron durante un año y estuvieron listos para sentarse hasta que su hijo fuera liberado. De una simple operación de liberación, en algún momento se convirtió literalmente en un dilema filosófico, que fue discutido incluso por científicos universitarios en Israel. ¿Qué es más importante? La santidad y el valor inestimable de la vida de uno o el bien y la seguridad de muchos. ¿Individuo o sociedad? Hamas en respuesta no sufrió una investigación moral y no ocultó particularmente el hecho de que Gilad Yalit no sería el último y que las tácticas de tomar rehenes israelíes continuarían. Cientos de partidarios de Hamas en Cisjordania ondearon banderas de Hamas y corearon, queremos un nuevo Gilad Yalit, empezamos con Yalit y no será el último. La sociedad israelí está dividida por la mitad, incluso realizaron encuestas. ¿Qué elegir? Y esto es lo interesante. Los oyentes de habla rusa en Israel defendieron que los militantes no deberían ser liberados en ninguna circunstancia. Muchas personas encuestadas votaron a favor, mientras que los israelíes nativos creían que Gilad debería ser salvado sin importar cuántos palestinos fueran liberados. Por cierto, el casi permanente primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hasta hace poco se negó a llegar a un acuerdo con Hamas, pero fue obligado a aceptarlo. Al final, las autoridades israelíes cedieron ante la presión y Gilad Yalit, que ya tenía 25 años, regresó a casa. Su liberación fue recibida como una celebración en Palestina. La estrategia de Hamas había ganado. Algunos de los que atacaron los asentamientos israelíes hace 10 días fue liberado bajo el acuerdo Yalit. El cabo rescatado sigue vivo, tiene 37 años, aparece periódicamente en los medios. Su padre, que fue el impulsor de la operación de rescate, se postuló para el parlamento. ¿Cuánto pueden exigir ahora los militantes de Hamas por la liberación de los rehenes? ¿Estarán de acuerdo las autoridades israelíes con esto? Hasta ahora, aparentemente, han elegido una táctica diferente y también bastante ambigua, desde el punto de vista del humanismo y del valor de la vida humana. Hoy, los casi 2 millones de habitantes de Gaza, de los cuales más de un millón son menores, están detenidos rehenes bajo el hambre, sed y bombardeos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande